¿Cómo estás? Eric, Cintia, buenos días y buenos días a todos. Iniciamos prácticamente todavía este fin de semana. Lo hacemos con un ambiente complicado porque será bochornoso. La temperatura sube hasta los 35 grados. Hoy durante la tarde hay que tomar precauciones por este ambiente caluroso que va a registrar esos 35 grados. Durante esta mañana el cielo medinublado, las lluvias van a ser sí de forma ocasional, pero nada más en primeras horas de este día. Un poco más adelante abordamos y ampliamos la información del pronóstico. El tiempo a las 6 de la mañana con un minuto, la temperatura en 23 grados. Iniciamos. 6 de la mañana con 28 minutos, la temperatura en 25 grados. Y así comenzamos la mañana de... ¡Gracias! ¡Gracias! De los 22 y 24 grados. Nos vamos a revisar ahora el resto del estado en donde hacia el norte no esperamos precipitaciones, particularmente en Anáhuac. Gracias por ver el video. 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 Seguimos con más información aquí en Televía. Eric, buenos días. Son las 8 con un minuto. La temperatura se mantiene agradable todavía. El cielo con condiciones en medio nublado. Las lluvias ocasionales son nada más temprano. Más tarde estaremos dando paso a una tarde con ambiente muy caluroso, 35 la máxima y muy bochornoso para que tome sus precauciones. Por la noche baja la temperatura a los 28 grados y nos quedamos con cielo medio nublado. Mañana se reactiva la posibilidad de lluvia y de eso platicamos un poquito más adelante. Por lo pronto les quiero comentar. Impulse, venta de calzado por catálogo. Una forma fácil, rápida y divertida de ahorrar y hacer dinero. Te invitamos a nuestra liquidación primavera-verano con 50% de descuento en el segundo par en más de 100 mil pares para que estrenes ya. Además, aprovecha increíbles descuentos durante el hot sale en impulse.com.mx. Tenemos una sucursal Impulse cerca de ti. Búscanos. Estamos en toda el área metropolitana. Los uso, los vendo y gano. Pruébalo. Es divertido. Impulse, fiel a ti. Continuamos. Gracias. Buenos días. Importante el pronóstico de esta mañana porque hay una línea de tormentas que pasa por la parte norte. Gracias. Muchísimas gracias. 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 ...del estado y que podría llegar hasta el sur, es por eso que las posibilidades de lluvia durante esta mañana incrementan en un 40%, pueden ser tormentas eléctricas, viento fuerte y caída de granizo para que tome sus precauciones si está en los próximos minutos a punto de salir de casa. Son las 8 con 33 minutos, hacemos una pausa y ya regresamos. Buenos días, en esta mañana el pronóstico del tiempo es muy importante para que tome su reserva si está a punto de salir de casa, observarán condiciones de cielo en los que probablemente haya algunas lluvias y viento fuerte, eso no se descarta, incluso algunas descargas o actividad eléctrica. Esto nada más muy temprano a razón del paso de una línea de tormentas que ya cruza la parte norte de ese estado y que podría llegar hacia el sur. Es muy posible que estén muy cerca de la ciudad aquí en Monterrey para que tome precauciones y ya más tarde esperamos que incremente la temperatura y entonces empezará a sentirse un ambiente bochornoso, la máxima alcanzando los 35 grados. Pero lo más importante en el transcurso de esta mañana es esta lluvia y tormentas eléctricas que van a desarrollarse en primeras horas de este día. Las 9 con 4, 24 grados. Continuamos.